Bueno, muchísimas gracias, felicidades de verdad, que lugar más hermoso, que lugar más hermoso, muy bonito, muy bonito, lindísimo ese lugar, bueno, felicidades, ok, el gato, voy a volver a explicarlo rápidamente, pero ustedes ya saben como es, verdad, tienen que hacer un 8 o un infinito acá, alrededor de los conos, no alrededor mío, sino de los otros conos, dejamos aquí el monopatín o el scooter y corren por el balón y recuerden que es estrategia, no es simplemente poner las bolas, de acuerdo, me voy para el frente para cuidarlo desde allá y arrancamos en 3, ¿sabes qué? Para este juego, Jovan, Lucrecia y Junior tiene una tarea fundamental, ¿qué van a hacer? Ellos son los directores técnicos de sus equipos, ya entiendo, para que no se equivoquen porque en ocasiones se equivocan y colocan el balón en el lugar equivocado, así es, Junior y Lucrecia, ustedes les tienen que dar las indicaciones, pero las correctas, Junior, las correctas, Sí señor, ok, ya saben, iniciamos en 3, 2, 1, bien ese colocho, un 8, un 8, un 8, un 8, Vamos Chuchay, vamos, en el centro, en la esquina, en la esquina, en la otra esquina, en la otra esquina, en la otra esquina, en la otra, en aquella, ahí, acá, acá, acá a la izquierda, en la izquierda, no, setup, como buen director técnico mi equipo no me hace caso muy bonito excelente estos listos perdón en la cámara vamos 3, 2, 1, sale Rápido, rápido, rápido Va muy parejo Ale salió antes Esquina contraria, esquina contraria Ahí salieron igual Esquina contraria ¡Sí! ¡Sí! ¡Punto para el equipo rojo nuevamente! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! Ok, vamos a un tercero Un tercer encuentro, ese lo ganó el equipo rojo ¡No puedo! 1 a 0 Celestes, ¿qué pasa con ustedes? Ale está saliendo antes Les estamos dando chance Eso es Hay que hacer un 8, como hacen ellos Hay que hacer un 8, muy finito 3, 2, 1, sale ¡Vamos, vamos! Al centro, al centro Bien, más parejos Al centro, al centro ¡Vamos! ¡Chuche, al centro! ¡Chuche, al centro! ¡Bien, corto, corra! ¡No! ¡Se empató esto! ¡1 a 1! ¡1 a 1! ¡Se empató! El último ¡1 a 1! ¡Equipo! ¡1 a 1! ¡A 4 NO! ¡1 a 1, ekipo! ¡Vamos! ¡Echamos muchas ganas ¡Vamos! ¡Quien está saliendo遠кая! ¡Listísimas! ¡Pongamos atención porque empezamos en 3, 2, 1! ¡Pero no! ¡Eh! ¡Pero antes Soli! ¡Pedimos VAR! ¡Pedimos VAR! ¡Pedimos VAR! ¡inerafft nos! Agua, agua Agua, agua, agua ¡Certo! ¡Certo! ¡Ve! ¡Ale está saliendo antes! ¡En medio! ¡Chunches! ¡Ahí! ¡Tapala! ¡Tapala! ¡Ve! ¡Ohh! ¡Esto es! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Aquí esta! ¡Coto me estorbó! ¡Se me tiró encima! ¡No! ¡Ve! ¡No! ¡No! la repetición porque mauricio la teoría vea estaba pero clarita no sé qué nos van a decir arriba vamos al bar ahora sí a revisar porque sólo quedaron balones los árbitros están arriba revisando porque la repetición de la televisión que pasa entonces que no digan no ganamos ganamos nosotros ¡Ganamos! 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 ¡Azul! ¡Increíble! ¡Pero ponga atención! yo creo que lo que ha hecho a que se confundan es esa raya del centro, yo creo que se ponen locos, no importa es parte de la trampilla, concentración vamos, vamos equipo, 3, 2, 1, listo, ahí está su 8, ahí va, vamos Chuche, vamos, está malo, está malo, está ganamos, hay un cierre, hay un cierre, hay un cierre, hay un cierre, hay un cierre como de último momento, por favor, quiero, llegué, queremos bar, como lo viste, como lo viste a ver, vamos a ver, ha estado muy cerrado, pero es que vean, los dos quedaron igual, no, pero yo puse acá, ahora ya lo hicieron ellos, sí, 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 Ale, no hace tramposo, ganamos, ganamos, por favor, no hay, no tienen que decir si sí o si no, porque yo la verdad no vi, Alejandro, algo claro, hay niños viendo, aquí la discusión está poniendo, y nos dicen que, entonces, hay empate, no, 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 ganamos, ganamos, como empate, muy lindo, la familia peluche, los quiero mucho, vengan aquí a robar un poquito, mentira, mentira Tobari, los ganadores, quiénes son nosotros, el equipo rojo, 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 rojo